Hola a todos. Bueno, un enorme placer. Como ustedes saben, estamos finalizando septiembre y del 3 al 10 de octubre tenemos la decimotercera evento anual, que es el Lomas. ¿Qué es el Lomas? El Lomas es la Semana del Management en Económicas Lomas. Es una semana en donde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora le dedicamos a full al management. En esta oportunidad vamos a tener una versión online y una versión on demand. Estamos grabando una serie de entrevistas y en este caso tengo un placer enorme. Un placer enorme de estar en compañía de Horacio Casabé para tener un diálogo acerca de temas de educación, de administración pública. Horacio no necesitaría presentación, es muy conocido. Yo simplemente después voy a dejar que Horacio mismo se presente, pero sí quiero pronunciar algunas palabras, porque cuando yo conocí, relativamente no nos llevamos mucha edad, Horacio tiene algunos años más que yo, pero cuando uno tiene a lo mejor, no sé, 60, el otro 65, la diferencia es muy relativa. Pero cuando uno tiene 22 y el otro tiene 27, la diferencia es muy importante. Y yo lo conocí a Horacio en ese momento, que no era un momento casual, era un momento donde estaba cambiando el país, estaba cambiando la Universidad Argentina porque vivíamos el renacer de la democracia. Y con Horacio apareció muchas cosas. Apareció una persona que nos guió a los jóvenes graduados de Lomas en un espíritu institucional, un espíritu democrático, y indudablemente nos acompañó en una transición. Fue impresionante su actividad como decano, yo recuerdo las cosas que nos ha podido hacer, lo que nos ha tolerado esos pibes impertinentes de la primera generación lomense fuerte, y de alguna manera fue también el que posibilitó que nuestra casa tuviera decanos nacidos en nuestra casa, como fue Alejandro y hoy Gabriel. Pero a su vez también tiene una trayectoria muy importante en la UBA, como secretario académico, vicerector de nuestra universidad por muchos años, participación muy, muy importante en la DGI, también en otros organismos, en la Municipalidad de Buenos Aires, también hoy actualmente en la Auditoría General de la Nación. Tiene un espectro de lo que es la función pública y fundamentalmente la educación como pocos. Pero además, yo creo que Horacio, no habiéndose graduado en Lomas, yo siempre lo he conseguido de Lomas porque nos ha demostrado un gran cariño a nuestra institución. Así que Horacio, es un placer y es un honor, y voy a aprender muchísimo, como he aprendido cada vez que hablo con vos, desde aquel momento que tuve el honor de conocerte. Hoy estuvimos hablando unos minutitos y ya aprendí muchísimo, y ahora vamos a aprender en estos minutos. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿quién es Horacio Casabé? Bueno, primero, un saludo a todos, los asistentes y a los que se interesen en este tipo de iniciativas, y bueno, felicitar a Gabriel por este proyecto. Bueno, ¿quién es? Es un contador, ¿no es cierto?, que ama su profesión. Me tocó, digamos, ir a la universidad en momentos muy difíciles, ¿no? Porque era, yo prácticamente hice toda mi carrera bajo el gobierno militar, ¿no es cierto? Parte la hice con el gobierno civil de entonces, porque yo ingresé a fines del 73, ¿no es cierto? Pero después, este, se produjo el golpe en el 76, y me recibí el 2 de diciembre de 1978. Y bueno, trabajando en la profesión, mi padre era contador, mi madre es contadora todavía, ya ha cumplido 97 años. Hicieron el año pasado en el Consejo de Ciencias Económicas de Capital un homenaje, porque es obviamente la contadora más antigua que todavía tiene el país, ¿no? Y bueno, después, más allá de mi actividad privada, donde sí tuve una orientación a lo tributario. Y digo lo tributario, no quiero decir lo impositivo, porque yo creo que lo tributario va mucho más allá que la cuestión específica de lo que es cada impuesto y cómo se liquida, sino lo tributario como concepto de finanzas públicas, ¿no? De ver ese instrumento fundamental en el sistema capitalista para que el Estado pueda funcionar. Exacto. Y bueno, y a partir del renacer de la democracia, sí me involucré fuertemente con la administración pública y por sobre todas las cosas con el sistema educativo y con la universidad, ¿no? ¿Cómo arrancamos? Creo que tu primer contacto tuvo que ver con la gestión en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Yo quería primero decir, porque quizás no se sabe, pero hay muchas cosas que se cuestionan desde 1983 hasta acá, que se ha ido y venido modelos económicos, alternativas, hemos padecido crisis, pero hay dos políticas de aquel entonces que están consolidadas. Una, la de derechos humanos y otra, el sistema de la universidad pública. La reforma universitaria que se aplicó y que funciona y que ahí ya no hay ideologías. Y son cosas que no se discuten. Nadie va a discutir, ¿no es cierto?, la política de derechos humanos y nadie discute cómo tiene que funcionar la universidad. Fíjense que ustedes, a lo largo de los años eso no ha cambiado. Pero sí es cierto, cuando empecé, bueno, por una cuestión que yo estaba en el colegio de graduados y trabajaba con Antonio López Aguado, que era un gran economista y fue el primer, digamos, secretario de Hacienda de la entonces Municipalidad de Buenos Aires. Eso para mí fue una experiencia increíble, porque la Ciudad de Buenos Aires es grande, es el tercer presupuesto del país, el primero nacional, el segundo, el de la Provincia de Buenos Aires, el tercero de la ciudad. Y entonces, bueno, me permití ver cómo era ese fabuloso mundo y los inconvenientes que había que abordar. Que, bueno, que a veces hubo, había que poner un impuesto retroactivo para poder pagar los sueldos, que, bueno, hay mucha gente que quizás recuerde que había heredado la Municipalidad de Buenos Aires temas muy delicados, como las autopistas que estaban, las autopistas que se han hecho en Buenos Aires, que había deudas multimillonarias con el exterior. Bueno, había un parque que se llamaba Interama, que después fue el parque de la ciudad, que está en la zona de Villa Soldati. En fin, todos esos conflictos que había que enfrentar. Y por eso digo que fue una etapa apasionante para una persona que, obviamente... ¿Qué aprendiste de esa etapa? Si me tenés que decir, un aprendizaje de esa etapa. Ah, ¿un aprendizaje de esa etapa? Sí. El aprendizaje mío en esa etapa fue darme cuenta que la contrapartida que había de la gestión de un municipio, que es igual que la gestión de cualquier municipalidad y que es igual que la gestión de un gobierno provincial y de un gobierno nacional, es que hay en el régimen democrático un sistema legislativo. Y que entonces, cuando uno diseña la política, tiene que consensuarlo en aquel entonces con el consejo deliberante, como lo hace la municipalidad de Almirante Brown o la de Nomas de Zamora, o la de La Matanza. Y lo mismo ocurre con el gobernador de la provincia de Buenos Aires o con cualquier otra provincia, y lo mismo pasa con la nación. Es decir, ojo, atención, lo que nosotros podemos ver acá, tenemos que encontrar el consenso suficiente para poder llevarlo a cabo. Los grandes problemas que ha tenido la Argentina, porque no entendió esa lógica, yo lo aprendí inmediatamente, y entonces no tiene el suficiente respaldo para poder llevar adelante políticas de estados. Este es el sistema, estas son las reglas del juego. Correcto. Lo legislativo. Sí. Poder acompañar, tener un buen plan de gobierno, tener gente capacitada, y luego saber que necesitamos el respaldo y que eso lo tiene que tratar el órgano legislativo. Perfecto. Ahora pasamos a la UBA. Pasamos ya a la Secretaría Académica de la UBA. Una universidad, no vamos a decir la importancia que tiene la UBA, en económicas, ¿verdad? En económicas. Yo soy egresado de la Facultad de Económicas, había militado cuando ingresé en una agrupación estudiantil, en Franja Morada, y bueno, en el año 1985, todavía en el proceso de normalización, el decano entonces, que era el decano normalizador, Oscar Shuberoff, que después fue muchos años rector de la universidad, me convoca, de hecho ahí dejo la municipalidad y me convoca porque el cariño que yo tengo por la educación, y bueno, cuando es el llamado de la actividad académica universitaria, bueno, dejo otras cosas que pueda tener por delante como proyectos, y me convoca como para cerrar el proceso de normalización de la facultad. ¿Qué quiere decir eso, para explicarle a la gente? Bueno, lograr que se hicieran los concursos, es decir, que los docentes hicieran en distintas categorías, la de adjuntos, la de asociados, la de titulares, esos docentes concursados, luego iban a poder llevar adelante la elección de sus representantes a un consejo directivo, en el caso de Ciencias Económicas de la UBA, a nuestro consejo académico en Lomas, y esos a su vez iban a poder elegir al decano. Ese es el sistema electivo que tiene, cuando yo hablaba de la reforma universitaria, y quiénes son esos que se van eligiendo. Bueno, básicamente la porción mayoritaria le corresponde a los docentes, y luego están obviamente los estudiantes, y en algunas universidades los graduados. Entonces ese es el cuerpo que termina eligiendo, y es así como funciona, y ha funcionado en forma inalterable, de 1983 hasta la fecha. Hemos tenido hecatombes, hemos tenido un 2001 con cinco presidentes en 15 días, pero las universidades siguieron funcionando, y nunca se alteró este sistema electivo de elección de, no solo por la selección de las autoridades, sino también de los docentes, de tener que someterse a un concurso de antecedentes para poder estar al frente de una cátedra. Después lo vamos a retomar el tema, cuando vayamos a tu trayectoria como decano, y después vicerector, para ver el gobierno de la facultad, el gobierno de la universidad. Una experiencia de tu, o un aprendizaje de tu paso por la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Eso, en realidad, algo muy interesante, con lo bueno y lo malo, lo viene al caso ahora, conocer del otro lado del mostrador aquellos que habían sido mis profesores admirados, y ver a veces cómo aparecen cuestiones domésticas, personales, celos, competencia, ¿no es cierto? Cómo empezar a administrar, en una universidad más que nada como la de Buenos Aires, cómo empezar a administrar esas capacidades y hasta esas vanidades para poder llevar adelante, ¿no es cierto?, la política. Eso es lo que yo tengo muy presente, de haber trabajado con docentes excepcionales, reconocidos internacionalmente, ¿no? Esa fue una experiencia muy interesante, y yo creo que además tenía una ventaja, porque era muy joven, entonces era como que me admitían mis errores, y yo tenía además la ventaja de que no competía con tamaños docentes, ¿no? Y fue muy importante porque eso es lo que permitió después normalizarla, bueno, obviamente fue toda una tarea del decano, toda una tarea también administrativa de concursos, que es un tema complejo, que puede haber impugnaciones, pero eso fue un poco la piedra fundacional de lo que es económica de la UBA, ¿no? Nos pasamos a la AFIP. Tu trayectoria de la AFIP fue muy importante y llegaste sobre el final a dirigir la AFIP. Bueno, hoy es AFIP, en realidad en ese momento... Bueno, era, sí, la DGI, perdón. La dirección... Perdón, perdón, yo me confundo porque, como vos bien dijiste, la DGI sigue existiendo. Era la DGI, perfecto. Claro. Bueno, y entonces ahí, sí, fui desde 1986, termino de asistir un poco ese proceso, se eligen autoridades en la UBA, se elige el decano, se elige el rector, y me convocan, en ese momento el titular, que era Marcelo Dacorte, me convoca a acompañarlo en la Dirección General Impositiva. Hoy la AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, tiene, digamos, supervisa a la Dirección General Impositiva, que sigue existiendo con la misma estructura, y la Administración Nacional de Aduanas. En ese momento estaban separadas ambas instituciones, y yo, bueno, comencé como subdirector de operaciones, porque nosotros, yo traje de Estados Unidos la estructura, y luego, el último año, llegué a ser el año 89, hasta que terminó el gobierno del doctor Alfonsín, yo fui el titular de la Dirección General Impositiva. ¿Aprendizaje de esa etapa? Bueno, mira, el aprendizaje, primero, de cómo administrar una organización compleja, donde hay muchos intereses en juego, muchos conflictos, y tener que administrarlos. El aprendizaje de tener que darse cuenta de lo que significa esa organización. Antes hablaba de lo tributario, de cómo resolver un poco el financiamiento del Estado, pasa básicamente por ahí. Y la otra enseñanza, que yo eso tengo que permanentemente insistir, y que nosotros lo pudimos hacer, es mirar qué hacen otras organizaciones que son más exitosas. No hay que tener miedo, no tenemos por qué inventar cosas. Mire, te voy a contar algo. La gente no sabe, quizás vos tampoco, que nosotros fuimos los inventores de la CUIT. No sabía que había sido exitosa. Claro, ¿qué pasaba? Yo además venía de una actividad privada, yo sabía que la gente se inscribía, dejaba de pagar, se volvía a inscribir, y tenía tantos números como reinscripciones tenía. Entonces, me parecía una cosa. Entonces, cuando fuimos a Estados Unidos, a visitar el IRS Argentina, en ese momento tenía un gran respaldo internacional. Veníamos de una noche muy oscura, ¿no es cierto?, en el proceso. Entonces, aquel gobierno democrático, que es de los argentinos, ya no es más de los partidarios, en ese momento de Alconcín, sino que es de los argentinos, tuvo mucho respaldo internacional y apoyo. Entonces, fuimos al Internal Service, que es la FIP, digamos, de Estados Unidos, que ustedes se imaginan. Entonces, yo le transmito al titular, que era un personaje destacadísimo, que teníamos ese problema. Y dice, bueno, nosotros tenemos acá, es imposible que un contribuyente pueda cambiar su número, porque tenemos el Social Security, allá no hay tanto el documento, sino la Seguridad Social, que es el que, desde que empieza la actividad hasta que termine y se retira. Y entonces, nosotros no teníamos ese número y dijimos, no, vamos a usar el DNI, porque lo que tenemos es el DNI y le agregamos, ¿no es cierto?, un dígito de control y un verificador. Y así es como trajimos y eso ayudó muchísimo, ¿no? También trajimos en ese momento lo que es el sistema de interconexión de transacciones económicas relevantes, es decir, empezar a cruzar información. Lo que yo, de esa etapa, lo que rescato es ver lo que hacen afuera y cómo han avanzado con la tecnología. Eso es clave, ¿no? Es un tema que tengo realmente muy presente. Lo mismo nos ayudó muchísimo en ese momento el gobierno de España. Pero bueno, son esos pasos que vas dando hasta consolidar una organización. Brillante lo tuyo. Nosotros en administración tenemos una palabra, que es obviamente de Inglaterra, del lenguaje inglés, que es el benchmarking. Hay que ir, las best practices, hay que buscar las mejores prácticas. Totalmente. Yo no dudaría en hacer eso, si ya no inventemos lo que ya está inventado. Y hay países que lo hacen bien, ¿no? Nosotros hicimos de viejo, en mi caso, ¿no? La maestría en un convenio que tuvo nuestra universidad con la Universidad de Baltimore, ¿no? Y yo lo que estaba viendo, tantas cosas que vi, tenías el benchmarking, que yo decía, y uno lo hizo por intuición, por qué hubiera sido haberlo visto antes, pero eso es fundamental. Hoy mismo, ¿pero qué queremos ver? Vamos a ver quién lo está haciendo, quién es exitoso. Exacto, exacto. Es un tema fundamental, esencial. Ese es el tema que a mí me quedó muy presente. Y muchas cosas trajimos de otros países en forma exitosa, ¿no? Y sobre todo en ese momento ya comenzaba algo que era el salto tecnológico. Estábamos empezando a abandonar el papel, ¿no? Estoy hablando de los 80. Abandonar el papel y pasar a la informática, ¿no? Hay que ser muy humilde y tener la capacidad de decir, voy a aprender desde cero de alguien que lo hace de otra forma. Y así aparecer. Totalmente. Bueno, si querés agendar en mi paso por la DGI, hoy AFIP, ese es el tema. Y si lo querés aplicar a tu especialidad, el benchmarking. A ver, señores, esto lo están haciendo acá y funciona, como te dije. Bueno, no es el social security, pero pongamos el DNA y vos fíjate que eso, hasta el día de hoy, tenemos el mismo número. Estoy aprendiendo de todo hoy. Qué bueno. Horacio, y acá viene un momento que para mí es muy especial, tal vez no para vos, que es tu participación en Lomas. Entonces contanos un poquito, dado que estamos en nuestra... Si bien esto lo van a ver gente, como yo digo, de todo el mundo, porque esto va a estar abierto, pero bueno, para los que nos están viendo de Lomas, cómo aparece Horacio en Lomas, y vamos a tu función como decano. Mirá, primero mi corazón y después mi casa. Yo sé que no se ofenden mis orígenes en la UBA, porque yo adoro a la facultad y la gente. Y te voy a decir algo, Gabriel, más allá de la explicación que te pueda dar de mi gestión ahí. No hay nada que disfrute tanto como una colación. En nuestra facultad todavía se produce eso mágico, ¿no es cierto?, que es la movilidad social, ese padre, esa madre humilde que ve de pronto cristalizado que su hija, su hijo logró el objetivo. Eso es algo, yo no sé, yo no puedo hacer un cálculo de cuántas colaciones, porque entre decano, vicerector, veces que me han siempre convocado, decenas de colaciones. Y es algo que, inclusive a veces tres en el mismo día, es algo maravilloso, es algo porque es la concreción, ahí se logró, ahí bueno, se logró el objetivo. Porque en definitiva, esto es como un proceso productivo. Bueno, acá está el auto, acá terminó. ¿Me dejás un bocadillo? ¿Me dejás un bocadillo? Sí, cómo no. Porque me interesaría tu opinión. Yo soñé, viste, el Imagine de John Lennon, vamos a ser el mejor país del mundo. Entonces, eligen un representante de cada país para que aporte a formar el mejor país. Y en ese sueño que tengo, soñé que me decían, vení de, vos sos designado de Argentina como representante. Entonces yo iba a un foro internacional donde tenía que aportar una idea de mi país para formar el país ideal. Como que la pregunta es, señor Vázquez, de su país, ¿qué tomamos para formar el mejor país del mundo? Sabés que yo no tengo duda de que respondo. De mi país, tomen la universidad pública. ¿Qué opinás? Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es un instrumento fundamental. Si todavía resistimos tantos inconvenientes y tantas crisis, tanto tiene que ver la educación pública en general, la universidad de Bolivia. Sí, perfecto. Por eso yo, la figura de Sarmiento, con todas sus contradicciones y con todo lo polémico que puede resultar, son esas personalidades reconocidas en el mundo. Porque la escuela pública, cuando el mundo no la tenía, Argentina la tenía. Y lo que es la reforma del 18. Bueno, ahí vamos. La consolidación de la universidad. Estamos hablando de 1918. Claro. Cuando decían, ¿qué están haciendo estos locos allá en Córdoba? Exacto. ¿Qué están inventando? Horacio, yo, obvio que todo es la educación, pero ¿sabés por qué punto lo hice en la universidad? Porque en distintos países uno ve la educación primaria, secundaria, hay más acceso público. Pero el carácter, creo, diferencial de la Argentina está en la calidad, o sea, acceso y calidad de la universidad pública. Eso no lo ves en otros lados, porque aún en los países que tienen muy buenos sistemas educativos, al menos yo no lo vi, que la educación superior funcionara con cómo funciona en la Argentina. Esta es mi sensación, en muy pocos lugares. Totalmente, totalmente. Ahora, siendo a Lomas, te cuento que yo conocí a Lomas, primero como docente, porque yo trabajaba en, cuando yo te conté que estaba en la municipalidad, en 1984, y entonces trabajaba en la Dirección General de Rentas como subdirector Miguel Pujol. Me acuerdo. Fue profesor mío, Miguel. Fue profesor de impuestos, Miguel. Bueno, me llama y me dice, acompáñame que voy, que tengo que asumir en una facultad. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Entonces agarramos una camioneta, pero ¿dónde vamos? Y agarramos, subimos a la autopista, pero me querés decir, llegamos, el Arbicieri, Camino de Cintura, ¿dónde me traes? Entonces primero fuimos al rectorado, en ese momento era Santa Catalina. Santa Catalina, qué lindo, qué edificio, qué edificio. Bueno, y ahí se lo designa a él como decano, y muy poco tiempo después fallece el rector normalizador, y entonces Miguel va de rector. Y mirá qué cosa graciosa pasó. Me dice, no, yo quiero que vos quedes, que estoy hablando del año, sí, 85, yo después fui a la UBA, dice, no, yo quiero que vos quedes como decano. Entonces, yo era muy amigo de, conocía del colegio de graduados, al ministro de Educación entonces, que era el doctor Alconada de Arambudú, Rodolfo Pérez, que era el secretario de Educación, me dice, no, pero perfecto, mandá tu currículum, no hay problema con vos. Entonces me llama el secretario de Educación, y me dice, che, decime una cosa, porque tengo acá para nombrarte decano normalizador. ¿Cuántos años tenés? 29, entonces no podés ser decano, porque tenés que tener 30, y por eso no fui decano. Luego después, en el 86, cuando me habían convocado ya en la normalización, yo estaba así como docente, desde el año 1984, y ahí yo estaba ya en la DGI, y Ricardo Párez es el primer decano normalizador, y yo en forma honoraria lo acompañé en ese periodo como vicedecano, que fue un proceso también de consolidación, muy parecido a lo que había ocurrido la UBA, de concursos, de designación de docentes. Y después pasa el tiempo, siempre como consejero académico, y un día muy particular, en la ciudad de Miramar, de niebla, que casi uno no podía ver al otro, esos días de playa que hacés en Argentina, que no podés entender, porque estás en la playa, me viene a buscar a Alejandro Curuc, y me pide, por favor, que vaya, eso fue en el año 92, que vaya como decano, para reemplazar a Ricardo, que además ya no tenía tampoco posibilidades de continuar, porque ya no había reelección. Y así fue que, bueno, que fui decano en Lomas, del año 92 al año 95. Bueno, explicanos, porque realmente no todos tienen claro, primero las tareas, las funciones, las dificultades que tiene la función de decano, que a veces yo siempre digo, alguien debe creer que milagrosamente alguien abre las puertas y ya todo funciona, entonces, incluso, yo te voy a decir algo, hay quienes pensaban en algún momento, en alguna universidad, que el decano tenía que ser un súper académico, y yo que soy hombre de gestión, dije, no me molesta que sea académico, pero lo único que le voy a pedir es que tenga gestión, es más, si no es académico, pero tiene gestión, lo quiero, y si es académico y no tiene gestión, no lo quiero, porque la gestión, para mí en una universidad, es tremenda, y eso que yo no tuve esa función, por eso un poco, comentanos vos, cuál es tu visión, cómo ves la función de un decano, y después, si querés, retomamos el tema del gobierno de la facultad, Bueno, vos hablás del benchmarking, ¿no? Los becanos, los deans, de las facultades en Estados Unidos, son en realidad administradores, los súper académicos, son los directores de carrera, claro, ¿cierto? Ese es el funcionamiento, porque, bueno, porque tenés que lograr que funcione, que todo, todo el armado de, programar un cuatribestre, es una obra de ingeniería, cuántos docentes, ver la demanda, los registros de alumnos, de actas, las notas, más el funcionamiento del edificio, que tenga, que funcionen los sanitarios, que haya agua, que la calefacción, uno ha tenido que a veces enfrentar, que se inundó, entonces, el subsuelo donde está la caldera, es decir, el decano está en esa administración gigantesca, que tiene aspectos académicos, pero que también tiene muchísimos aspectos... Pero debes tener mucho presupuesto para gestionar, debes tener presupuesto de sobra. Siempre fuimos austeros, yo creo que, tenemos una ventaja, como siempre estuvimos cortos con el presupuesto, somos un poquito la ovejita negra de la universidad, por la formación, porque no se olviden que la facultad de Derecho estaba en Adrogué, y nosotros fuimos los primeros que nos instalamos en ese lugar, que es el cruce del camino negro con el camino de cintura, que hoy, aquella vez fui diciendo dónde vamos, hoy yo cierro los ojos y voy solo de mi casa al campo, no hace falta nada, no necesito ver nada, voy solo, ya olfateo hasta cómo llegar. Pero bueno, entonces, bueno, tuvimos que... Fue casi una ventaja, una ventaja, tener siempre limitaciones presupuestarias, porque nos obligó a administrar mejor, por necesidad, no tenía... Y aún así, pudimos hacer obras, tenemos una universidad que ha crecido, tenemos una facultad que ha crecido, que tiene aulas especiales informáticas, tenemos un salón de actos fantástico, entonces, bueno, pese a esas carencias que hemos tenido, se ha administrado muy bien, hemos tenido, me parece, buenos administradores de presupuestos, si vos ves, por ejemplo, lo que es el presupuesto de por alumno, cuando vas al CIN, que es el Consejo Interuniversal Nacional, el Consejo Internacional agrupa a todas las universidades, la Facultad de Lomas, si no está última, está ante última, en la relación, cuando pone el presupuesto y lo divide por la cantidad de alumnos. No me acuerdo... Sin embargo, funciona como funciona. Sí, vos sabés que no me acuerdo si es la fundación, una fundación, digamos, digamos, que hace distintos estudios económicos, no me acuerdo si es la función, libertad y progreso, no quiero dar un dato equivocado, pero es una fundación muy seria, y una fundación, obviamente, cuya visión está muy en el control, y hace un estudio que es muy crítico, del uso de recursos de la universidad pública, y te saca costos por graduado, pero el estudio, que lo hizo dos o tres veces, muestra una excepción, o dos. Dice, a excepción de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y da otra, que no me acuerdo, porque puse el ojo ahí, se lo mandé a Gabriel del estudio, porque lo que está diciendo es, en todos lados nos pasa esto, las relaciones son, la relación presupuesto con graduados y con profesores, y como vos decís, la que tiene una relación más costo-eficiente, si no es primera, es segunda, y estamos hablando de, tenemos más de 50 universidades nacionales, Lomas o es primera o segunda, Lomas es primera o segunda en esa relación. Avalo lo que vos decís. Después, en todo caso, te voy a compartir el estudio. Pero bueno, decinos, ¿cómo se gobernaría la facultad? ¿Cómo se gobierna la facultad y después pasamos a la universidad? Bueno, perfecto. Primero te quiero decir que nuestra facultad, antes de hablar de la estructura de gobierno, voy a parafrasear un poco al actual vicerecano, Alejandro Curuc, que habla de contención. Nuestra facultad es de formación y de contención, por la naturaleza, por el lugar, por nuestro alumnado, ¿no es cierto?, por nuestro universo, no solo de no formar, sino contener. Y en ese sentido, creo que la facultad ha sido exitosa, ¿no? Porque cuando uno ve qué pasó con los graduados, uno se pone contentísimo y orgulloso, bueno, David Vázquez es uno de ellos, de lo exitoso que han sido habiendo cruzado nuestra facultad. ¿Cómo se gobierna? Muy interesante, un poco como contaba antes que se iba haciendo en la UBA, nuestro consejo académico, ¿no es cierto?, tiene en este momento, son 12 integrantes, 6 de ellos son docentes, que tienen que ser docentes ordinarios, como se llama, es decir, que tienen que haber accedido a sus cargos por concurso. Después está la representación estudiantil, ¿no es cierto?, de 4 estudiantes, y hay 2, en este momento, representantes de los auxiliares, antes eran los graduados, lo que pasa es que después, afortunadamente, es otro activo importante de nuestra facultad que nuestros graduados, Gabriel Vázquez, terminan, son exitosos en su profesión, pero vuelven a la facultad, devuelven este esfuerzo que hizo la sociedad y dan clase y participan en posgrados y dan charlas, entonces nos pareció más razonable que esa representación, que durante mucho tiempo eran de graduados, sea de los auxiliares docentes. Eligen a los representantes, se hacen listas, hay elecciones, ¿no es cierto?, cada 2 años hay elecciones de claustros, reitero, claustro docente, claustro estudiantil, claustro de auxiliares, y una vez elegidos esos 12 consejeros, ellos los eligen, ¿no es cierto?, al decano, y esa es la manera en la cual el decano es electo. A su vez, cuando eligen los representantes para la facultad, eligen los asambleístas para la universidad, y el rector de la universidad es elegido por representantes de todas las facultades, el decano, que siempre es el primer voto de cada facultad, y después representantes, alumnos, representantes graduados, y representantes auxiliares. Entonces, todos en la misma cantidad, el mismo número, independientemente de los alumnos que tenga cada facultad, conforman la asamblea universitaria, que es la que termina eligiendo al rector. ¿No es cierto? Para mí, y luego el vicerector, como el vicedecano, ya no es elegido por ese sistema, sino que lo propone el decano y lo propone el rector al consejo académico, o el vicerecano al consejo académico, y eventualmente el vicerector al consejo superior. Realmente es un mecanismo que a mí me encanta. Yo aprendí muchísimo, me ha tocado, tuve el honor de ser consejero académico y representante de la asamblea. Y a la edad que lo tuve, fue un aprendizaje tremendo, me marcó. En aquel momento había dos representantes de graduados, después creo que pasó a uno, y ahora ya no hay ninguno en el consejo académico. No, te dije los auxiliares docentes, ahora son, en realidad los auxiliares docentes son todos graduados de la casa. Sí, exacto. En realidad siguen siendo los graduados, porque es tanta la vocación que tienen nuestros egresados cuando se gradúan, de seguir en la facultad, que nos costaba buscar a aquellos graduados que estaban distanciados, entonces lo mejor, porque tenés que estar muy compenetrado con lo que pasa en una unidad académica. Entonces, por eso fue que durante muchos años hubo representantes de graduados, y hoy lo que tenemos en lugar de esos dos graduados son los auxiliares docentes. Claro, exacto. Que son todos graduados de la casa. Exacto. Y bueno, para redondear un poco, vos que conocés bastante, nos podés ilustrar a través de que tanto la universidad tendrá un estatuto, un reglamento para funcionar los consejos académicos, no sé si nos redondeás eso. Totalmente. Sí, sí. Está el estatuto, nuestro estatuto originario, ya estamos hablando del año 84, es muy parecido al de la Universidad de La Plata. Está tomado de ahí, es ese formato, que no difiere demasiado desde la UBA. Lomas es una universidad grande, importante, ¿no? por la cantidad de alumnos, primero, por su localización geográfica. Y bueno, nuestra facultad, un poco por esa, por esa, digamos, historia en la cual nos acercamos muchos docentes que estábamos ya en la UBA, en el principio, ¿no? Tenía muchos docentes que simultáneamente estaban en la UBA y estaban en Lomas de San Mar. Ahora, afortunadamente, yo creo que ese es uno de los grandes orgullos que tenemos aquellos que nos remontamos a esa época, se ha formado una dirigencia de nacidos y criados que es fantástica. Qué bueno, qué bueno. El otro día hablaba con el decano y es tan lindo escucharlo, me contaba aquello, lo otro, el proyecto, y yo dije, no necesito con Gabriel Franchiñoni decirle esto, pero yo dije, cuando corté, primero le dije, vos sabés que quería hablar con vos porque quería hablar de tal tema y después cuando uno corta digo, qué buen decano que tenemos. La verdad que es así. Con Alejandro la situación es distinta, Alejandro es como un hermano, entonces a veces me cuesta hablar de cosas como con un hermano habla de otras cosas, entonces muchas veces hablamos, tenemos una tendencia más a hablar de fútbol, de política, de la familia, bueno, Gabriel también lo quiero mucho, pero con Gabriel y uno aportó su granito y uno aportó su granito de arena, ¿no? Fíjate que nuestra facultad tiene una continuidad que es fantástica, cuando hay un evento en la facultad, por ejemplo, el evento tradicional de cierre de la actividad académica de proximidad de fin de año, o cuando hay algún acontecimiento importante, estamos todos los decanos de la normalización hasta acá. No hemos tenido, habrá habido diferencias en algún momento, pero tenemos una relación magnífica y un apego por lo que yo llamo nuestra casa, ¿no? Porque cuando yo llego y me siento y digo, uh, estoy en casa. Y esa es la verdad de la facultad. Extraordinario, entonces, para redondear la institucionalización tenemos el estatuto en la universidad y en el caso del consejo académico hay un reglamento de funcionamiento. El reglamento del consejo académico también es un reglamento del consejo superior. Exactamente. El estatuto de la universidad establece claramente no solo el funcionamiento de la universidad sino también de las unidades académicas. Exacto. Y después están los reglamentos de cada unidad académica, ¿no es cierto? Básicamente, por ese cuerpo legislativo, colegiado, que son los consejos académicos. Exacto. Vamos a tu tarea en el vicerectorado. Ajá, sí. Bueno, a ver. La, 12 años, ¿no? 12 años. 14 años. 14. No terminaba de aprender y me decía, no se vaya, repita. Repita. ¿Cierto? Entonces, fue vicerector de tres rectores. Bueno, a ver, la lógica, yo te hice referencia al estatuto de la plata o el estatuto que es parecido al de las grandes universidades, como es el caso de la UBA, el caso de Córdoba. Entonces, las facultades tienen gran autonomía, ¿no? Entonces, los vicerectorados tienen que ver mucho con, primero, salvaguardar el funcionamiento institucional de la universidad, abocarse, abocarse muy estrictamente a conseguir el presupuesto. Yo trabajé mucho como vicerector al principio en mi gestión en la comisión de pautas presupuestarias del Consejo Interuniversitario Nacional, eso es muy importante para ver cómo se distribuye, como dicen, para la universidad tanto y después cómo se distribuye en cada una de las universidades. Todo lo que tiene que ver con la, como yo era vicerector académico, todo lo que tiene que ver con la investigación, ¿no? Conseguir, ¿no es cierto?, cupos y créditos para que las facultades puedan eventualmente investigar, ¿no es cierto? Y todo el correlato con un órgano muy importante que es la CONEAU, Misión Nacional de Evaluación Universitaria. Vos sabrás que nosotros hace ya más de un año atravesamos el proceso de acreditación, ¿no es cierto? Tuvimos que reformular el plan de estudios. Entonces, el vicerectorado tiene esa visión un poco más externa, los contactos con el Ministerio de Educación y también, ¿no es cierto?, armonizar, hay una cuestión de política institucional, ¿no? Estamos hablando de colegiados, estamos hablando de culturas organizacionales distintas, porque vienen de profesiones distintas, no es lo mismo un licenciado de administración, un contador, que un ingeniero agrónomo, de profesión, ¿no? O que un licenciado en periodismo o ciencias sociales o un abogado. Entonces, es muy interesante desde el rectorado cómo armonizar, ¿no?, esas culturas organizacionales diferentes, ¿no? Exacto. Eso es una experiencia interesante, ¿no? Para que podamos convivir. Nosotros tuvimos un largo periodo de muchas diferencias. Cuando yo era decano había muchos conflictos. Afortunadamente, sobre el fin de los 90 pudimos encontrar, yo tuve el gran honor de participar en esos acuerdos, sobre todo salvaguardando esa autonomía, esa independencia, que no careciera de presupuesto, que pudiera desarrollarse cada facultad con total libertad. Y eso fue un punto de inflexión muy importante, ¿no es cierto?, para la Universidad de Lomas. Que repercutió, obviamente, en beneficio de las facultades. Qué bueno. Vamos a ir cerrando, pero no quiero dejar de decir, a lo mejor el otro día podemos hablar en extenso, pero bueno, sos profesor titular de una de las principales materias, mejor dicho, seminario de la carrera de contador, el Seminario de Educación Profesional. A su vez, también dirigís la maestría en tributación de la facultad. No sé si querés comentar algo referido a la cátedra y a la maestría. No, de la cátedra quiero decir, recién hablaba de la CONEAU y del proceso de acreditación. De la cátedra quiero decir que todas las facultades de ciencias económicas modificaron su estructura curricular. afortunadamente, y fue Lomas la pionera siendo decano o Ricardo Palen, nosotros fuimos los creadores del CODES, el Consejo de Decanos en Ciencias Económicas. Sí, me acuerdo. La primera sesión fue Lomas y el presidente fue de Lomas y bueno, al principio no participaban todas las universidades, después terminaban participando todas. Entonces, esto fue muy útil, muy importante para este nuevo periodo que comenzó hace un par de años, entonces, cambió un poco la currícula. Pero básicamente esa currícula tiene dos características, ese nuevo plan de estudios de la carrera de contador, que es la mayor participación de horas de trabajos prácticos, es decir, una carrera que se aproxime mucho a la actividad a práctica y sobre todo en los dos cemitarios, el seminario administrativo y el de actuación profesional en el ámbito jurídico, que es el que yo soy titular, las famosas PPS, las prácticas profesionales supervisadas. Y como yo digo cada vez que inicio los cursos, bueno, mire, para que entendamos, esto es la residencia que hace el médico. Entonces, resulta que un chico en nuestro curso tiene que ir a un juzgado o bajar por internet ver el caso concreto, puntual de una indemnización o de un concurso o ir a ver un acta, una asamblea que puede ser la de una sociedad de barrio hasta la de General Motors, por decir algo, y poder involucrarse con casos reales. Esto es muy importante porque además de darse los contenidos que se dieron históricamente en el seminario, llevan adelante estas prácticas, tienen que hacer un trabajo o un compendio de trabajos y luego tiene que hacer una defensa de esos trabajos para cerrar, un día vamos a hacer un especial PPS porque bueno, participamos, tuve el honor de participar, yo diría aprender de vos y del equipo que participó porque me tocó hacerlo en administración y bueno, también fue un lujo porque si bien administración no tuvo porque no es una carrera de las que acredita, pero Lomas se sometió al proceso y también para nosotros es una altísima exigencia porque somos una de las pocas que también tiene las PPS y comparto todo lo que vos decís, así que después vamos a hacer un especial para compartir esto porque creo que es algo de Lomas que también se destacó. Quería comentar que hemos trabajado mucho, pero lo interesante que es lo que a mí me gusta, ya llevamos, bueno, con este va a ser el cuarto cuatrimestre que resultó, porque uno puede trabajar mucho, tiene muchas ideas. ¿Te acordás cuando lo estábamos pensando, nos agarrábamos a la cabeza? Claro, ahora digo, bueno, a ver el producto, el producto es fantástico, vos no sabés cómo los alumnos cuando hacemos ese cierre, se sienten más involucrados con la actividad profesional, se consolidan como futuros graduados, algunos lo hacen inclusive en estos seminarios, y cómo descubren que hay un ámbito que ellos no imaginaban en su, digamos, proyección profesional y eso realmente es muy interesante. Este tema es bárbaro, vamos a tocarlo, seguramente te voy a molestar porque es un tema que hace rato, bueno, desde cuando trabajamos juntos vos en contador y yo en administración y bueno, ahora quiero, sería bueno hacer un, aunque sea obviamente por este medio, compartir las experiencias, benchmarking. El benchmarking, exacto. Bueno, Horacio, vamos a cerrar con lo que estás, yo te voy adelantando sus tres cosas, que nos quedan unos poquitos minutos para tampoco que vos tengas que distraerte tanto, la primera es un poco que nos hables de lo que estás haciendo ahora en la Auditoría General de la Nación, que sigue la función pública y después te voy a decir un poco que nos des así en una palabrita que es trabajar en la función pública porque bueno, muchos de los graduados, muchos de los estudiantes, vos sabés que tengo una opinión, ¿no? Yo vengo del sector privado, así que no estoy autorizado a decir nada de la función pública, si querés, lo que aprendí de la función pública son mis 37 años en Lomas como docente y mis 44 de que esté como alumno, pero ¿qué opino yo? Se discute mucho si el management es de la empresa privada y yo no creo en eso, yo no creo que algo sea bueno o malo per se, es decir, yo no creo que una organización es buena o mala porque es pública o privada, yo creo que tanto hay buenas públicas como privadas y para mí la calidad de las organizaciones depende de la calidad de las personas que las gestionan, por eso vas a encontrar organizaciones privadas que son un desastre, organizaciones públicas que son muy buenas y viceversa, y contrariamente a lo que muchos piensan, yo sí creo que una carrera de management no es solo para empresas, es para organizaciones, nosotros somos en Lomas licenciados en administración, si querés, licenciados en dirección, ¿de qué? de organizaciones públicas, privadas, grandes, chicas, pequeñas, todo tipo de organizaciones, por lo tanto, lo que yo sostengo es que el campo del management en la administración pública, no solo que existe, sino que es estrictamente necesario que los puestos de las organizaciones públicas estén conducidos por personas de organización, por personas que conozcan management, entonces hay un campo tremendo para licenciados en administración, para contadores, y en definitiva para todas las profesiones, por eso me interesa tu opinión de una persona que sí conoce, lo mío por ahí es más intuitivo o si querés desde el pensamiento de alguien que ama el management, pero quería saber tu opinión de alguien que sí conoce la función pública desde adentro. Mirá, me preguntaste de qué es la Auditoría General de la Nación, y justamente vinculo la Auditoría con nuestra casa, con nuestra facultad. Todos sabemos que hay un presupuesto nacional, ese presupuesto se ejecuta, ese presupuesto mientras se va ejecutando tiene un control, llamémoslo concomitante de la CIGEM, de la Sindicatura General del Estado, y luego tiene un control ex post que hace la Auditoría General de la Nación. No puede, ¿qué controla? La ejecución presupuestaria. Desde luego no puede controlar absolutamente todo, se hacen muestras, se seleccionan organismos, se hace un mapa de riesgo, eso es lo que hace la Auditoría General de la Nación, que requiere de, digamos, profesionales muy capacitados, porque obviamente uno tiene que tener contadores, porque si hay que auditar el balance del Banco Nación, el balance de la AFIP, la gestión de Aerolíneas Argentinas, va a necesitar de profesionales y económicas, pero también de muchos abogados por los múltiples contratos, pero bueno, también hace falta ingenieros para todo lo que es la obra pública, hace falta ambientalistas para lo que puede ser auditar a CUMAR, que es todo del acuerdo con el Riachuelo, es decir, eso es lo que hace la Auditoría General de la Nación. ¿Y por qué vuelvo a casa, como digo yo? Porque el primer convenio, la Ley de Administración Financiera del año 92, el primer convenio que hace la Auditoría General de la Nación es con la Facultad de Ciencias Económicas de López Zamora cuando yo era decano. Mirá qué lindo. Que en ese momento hicimos un acto muy austero, como somos siempre con los actos, y entonces vino Masnata, que fue el primer presidente de la Auditoría, junto con Héctor Rodríguez, que es un gran amigo, y entonces llevamos adelante porque ¿qué pasaba? Pasaba que había que la Auditoría General de la Nación se nutrió con funcionarios que venían del Tribunal de Cuentas que no eran contadores y que no conocían la materia auditoría. Y nosotros estuvimos dando auditoría y estuvimos ayudando en la organización de la auditoría. Y bueno, años después, ahora yo estoy como jefe de gabinete de la presidencia. Pero vos diste en la tecla, aquí lo que hace falta, el gran tema es lo que es la administración gubernamental, la buena administración. Lo que nosotros tenemos es que formar buenos administradores gubernamentales. Y la verdad, cuando yo te retrotraí al caso del IRS, cuando trajimos el benchmarking que hacíamos, una de las cosas que me ocurrió en ese momento cuando fue el titular del organismo tan importante que me dice, ojo, el único que no está por concursos soy yo que tengo que tener la aprobación del secretario del Tesoro y lo propone el presidente. El resto son funcionarios que están por concursos que tienen que tener capacidad. Entonces hay, primero, capacidad y doneidad. Hay un buen administrador. Después hay estabilidad y continuidad. Esa es la clave porque nosotros, al margen de todos los problemas políticos que tenemos, tenemos un serio problema de administración del Estado. Es fundamental administrar los recursos que tenemos, administrarlos correctamente, puede ser gran parte de la solución de los problemas que tenemos en tiempo. Así que, bueno, ese es el tema. Y lo que hace, de alguna manera, también la auditoría con sus informes es alertar, bueno, puede tener hallazgos que pueden, bueno, detectar ilícitos. Hubo casos famosos como el tema del trenzamiento, que después terminó en esa tragedia, o que fue fútbol para todos. pero en definitiva va por otro lado. Empieza a advertir esas deficiencias que detecta, esas ineficiencias, dice, ojo, corrijan, mejoren, ¿no? Hay que ver las recomendaciones que se hacen porque es la manera de lograr una mejor administración, una buena administración. Que ese es el gran déficit que tiene el Estado argentino. Una buena administración, un buen management, ¿no? De lo que es, con la naturaleza, de lo que son las organizaciones, con, como yo decía antes, hablábamos, no es lo mismo un organismo colegiado como puede ser de pronto una universidad o la misma Auditoría General de la Nación, que son siete auditores, uno de ellos presidente, a lo que puede ser una estructura muy rígida y piramidal como es la de la AFIP o de pronto la de la ANSES. Pero bueno, hace falta tener personal idóneo para poder administrar y que pueda mejorar la gestión pública. Claro, o sea, yo muchas gracias y me alegra mucho que estén lo cierto porque yo creo que la profesionalización de la administración pública y modernización es necesaria y que los puestos estén ocupados por realmente personas que tengan las capacidades, ¿no? Obviamente, la honestidad y todo. Ahora te voy a pedir dos cosas y con esto cerramos. Una es, si hay alguna pregunta que yo no te hice y hubieses querido que te haga, que vos quieras decir algo y la otra, para que ya vayas pensando, que nos dejes un mensaje para todos los que estamos viendo y disfrutando y aprendiendo de tu diálogo y entrevista. No, creo que recorrimos, ¿no es cierto? Recorrimos un poco toda mi historia profesional, en suma de errores y algún acierto. No, quizás simplemente recordar, vos lo mencionaste, lo que es una maestría muy importante que me toca dirigir en realidad por un episodio lamentable que fue el fallecimiento de quien la creó, que fue el profesor Bernina, Juan Bernina, un profesor de nuestra facultad muy querido, pero que llegó a estructurar una maestría que hoy tengo el honor de dirigir y que tiene mucha aceptación y que otra de las grandes cosas que hizo nuestra facultad es tener nuestra casa de posgrado, ¿no? Que nosotros la vimos, mira, vos hablás de Gabriel y Alejandro, la vimos desde cuando estaba en el inicio que eso era una bandera, creo que era un instituto de análisis clínico de reciclaje y hoy es un ícono, ¿no es cierto? del posgrado de toda la universidad. Y también tenemos la escuela de negocios, te iba a hablar de eso, te iba a hablar de eso. Bueno, dale. Bueno, y después avanzamos por la escuela de negocios en Temperley, en ese sentido nuestra facultad se destaca y siempre, siempre nos animamos, ¿no es cierto? Más allá de venir de ese arduo cruce del camino de cintura con Juan XXIII, nos animamos a tener una presencia ahí en el centro urbano de... No por corregir, te están en Lomas porque están a tres cuadras. Lo que pasa es que uno está a un lado y la otra está del otro, están a tres cuadras. Tenés razón, tenés razón, es Lomas, tenés razón. No, no hay problema, es simplemente para mostrar... Lo que pasa es que la casona de posgrado está bien en el corazón de Lomas a una cuadra de la plaza, ¿no? Claro. Entonces yo, cuando voy a la escuela de negocios, lo que está tan lindo, ¿no? Esa zona se puso tan bonita, tan concurrida, que ya lo asocio porque te tropezás con Temperley inmediatamente. Claro, pero vos sabés, viste que está el paso bajo nivel. Sí, efectivamente. Tres cuadras, lo que es muy bueno porque hay una sinergia. Claro que sí. Horacio, un mensaje final que nos quieras dar. Sí, el mensaje tiene que ver con la universidad pública, ¿no es cierto? Y la gestión pública, ¿no? Es decir, nosotros primero necesitamos que cada vez se fortalezca más la universidad pública, que logre mejores profesionales, pero que muchos de esos profesionales capacitados puedan involucrarse con la cosa pública, con la administración de los fondos, ese esfuerzo inmenso que hace la sociedad y que administrarlos bien significa mejor salud, mejor educación, mejores caminos y por ende menos accidentes y por ende menos menos tragedias y poder tener mejores sistemas de seguridad es muy importante. Mi mensaje final es ese vínculo que hay entre lo que es la educación pública, en nuestro caso particularmente la universidad pública, como te digo, inalterable e indiscutida de 1983 para acá y ese esfuerzo que tenemos que volcarnos hacia la gestión pública, ¿no? Como yo te decía, la formación de buenos administradores gubernamentales. Ese sería mi mensaje y decir que estoy encantadísimo de que este sea algo que esté un diálogo entre amigos vinculado con nuestra casa que es la Facultad de Ciencias Económicas Económicas de Lomas como dicen los chicos, ¿no? Porque ya tiene esa marca, no es la Facultad, no, es Económicas de Lomas, orgulloso de ser docente de Económicas de Lomas. Bueno, Horacio, estoy muy agradecido, una vez más he disfrutado y aprendido de vos y creo que muchos de los que nos van a ver también estarán muy agradecidos. Por eso, simplemente muchas gracias, un placer, un honor haber podido tener esta entrevista, este diálogo con vos y bueno, realmente, ojalá que tengamos en el futuro, como vos decís, una grandeza, porque la grandeza de nuestra facultad y la grandeza de nuestra universidad y también la grandeza de nuestro país y nuestra sociedad. Bueno, gracias a vos, ¿no es cierto? Y bueno, siempre hay disposición de todo lo que tenga que ver con nuestra casa, con mucho gusto. Muchas gracias, corto acá y estamos en privado y te saludo. Bueno, chau, hasta la próxima. Muchas gracias.